Ya pues, cuando tenemos la vialidad está malísima, el alumbrado, no hay alumbrado, no hay nada, 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 no, no. Aquí en el segundo parque la vialidad también está, mira como está este parque, abandonadísimo. Y tan bonito que es esto, aquí el sitio turístico aquí en Boca Toma, en el segundo parque en la Boca Toma, malísimo, malísimo. Todos los servicios están, y aquí hay una junta comunal que no sirve para nada, no sirve para nada. No, no hay ayuda, no hay nada, no hay colaboración, nosotros somos comerciantes de aquí. Gracias. 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 Gracias.